La jornada que se va a llevar, el próximo sábado se va a llevar a cabo en la pista municipal Las Tres Villas, con pruebas para menores, todas las categorías, y también va a haber algunos lanzamientos y saltos por este medio, quiero invitar a todos que estén presentes a partir de las 14 y 30 horas a ir a Las Tres Villas, comenzamos con los niños y seguimos así hasta la última prueba que va a ser de 6.000 metros, que se va a alargar adentro de la pista y se va a salir por la vuelta todo el circuito de 6.000 metros de Balboa, 14 de julio, de Orvini, y dan 3 vueltas y vuelven a entrar a la pista. ¿Cómo es la modalidad de inscribirse? La inscripción es por ABA Secretaría o el MEI de Alumni, mandan las inscripciones, quiero ya destacar que tenemos la confirmación de la gente de Villa Ventana que va a venir, la escuela de la... de la Armada Argentina, van a estar 40 alumnos de la base naval, Luz y Fuerza de Punta Alta, BR, Tiro Federal, la escuelita municipal, va a haber una buena concurrencia de atletas. Esta es la segunda fecha del año. Esta es la segunda fecha y luego tenemos el torneo Mario Oscar Macaño y después vamos a la tercera fecha, ya te voy a ir dando los días que se van a hacer. Suele ser esto una escuela en muchos aspectos, chicos que recién se prenden a la actividad, esa es la experiencia. Sí, cuando comenzamos era espectacular, íbamos por los barrios, pero ahora debido a que hay que ir al Parque de Mayo se nos pone difícil, por eso hacemos todo en las 3 villas, aparte se economiza mucha plata porque son pocos los gastos que tenemos allá, la municipalidad pone todo y ahí nos disponemos. ¿Va a haber premio a los 3 primeros? A los 3 primeros de todas, unas hermosas medallas para el ganador, muy lindas, después te la voy a enseñar, y a los 3 primeros. Y la carrera de 6.000 metros va a haber unos premios especiales también para los 3 primeros. Y bueno, y en cuanto a actividades, o mejor dicho, disciplinas, por lo que veo, varios. Sí, las carreras, lanzamientos y saltos. Sí, así que los espero a todos el próximo 26 de agosto en la pista municipal Las Tres Villas y ahí vamos a estar con esta segunda jornada de los Atlético de Vita.